¡Suscríbete al canal! 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 también mi fantasmita por aquí y ahora lo vamos a acompañar todo con una excavadora en esta posición gente vale por si los tiraran quiero si va a defender con otra cosa ya que se ha gastado el fantasma mira lo ha hecho bien porque va a tirar en este caso el pero es verdad que el fantasma pegantor ahí estamos así que nada mal no nos sale tan mal es mucho daño realmente ok y ahora ya defenderíamos simplemente el mago eléctrico con el bar barril así que nada mal buena defensa sinceramente a ver si tira la bandida mira va a tirar eso por ahí vamos a tirar aquí el arquero y aquí el caballero doradito para que tanque un poquito todo el compás se gasta el sap malsa sinceramente me trajo mi habilidad y para forzarle algo al compañero si no pues lógicamente va a recibir mucho daño en torre vale y el compañero que pierde el torre no a ver de momento estamos bien lo malo lo malo es que el mazo hay que tener mucho cuidado con el peca 10 siempre es un mazo complicado y sinceramente con los esbirros hay que tener muchísimo porque no tenemos prácticamente nada para los esbirros vale así que como digo ojito con ese con esa carta que yo creo que es la que la carta que más nos puede llegar a complicar vale me trae por aquí mi excavador agente por si se le ocurre tirar ahí está el arietillo vale y aquí vamos a tener que tirar un tornadito un tornaquín y un mago eléctrico está perdón y un bichillo un caballero doradito como ven las defensas se hacen bastante con el tornado el de el tornado para que es una defensa muy muy clave y muy clave y casi siempre se suelen realizar esas defensas con esas cartas vale aquí vamos a meterle presión para la torre central que sería lo ideal chico vale y aquí simplemente voy a traer ya mi tornadito más que nada para juntar sobre todo a los esbirros vale los esbirros sería la carta como digo que más nos puede llegar a complicar el match up ya ven que si lo juegan bien desde el principio es un match up que no es tan complicado hemos hecho muchísimo daño en la torre central y sinceramente me parece un mazo tan sólido que es que a un peca ariete si tuviera el arquero mágico sería más fácil todavía por lo menos para mí porque con los esbirros es verdad que al no tener nada sino el tornado se te puede quedar vivo y te la pueden liar los esbirros y que te la pueden liar así que hay que tener muchísimo cuidado sobre todo en este match up con los esbirros de resto gente la verdad que contra peca ariete no va nada nada mal tienes bastante defensa contra el peca el cañón con ruedas te va súper bien mago eléctrico va bastante bastante bien así que chicos como no vamos con una tercera partida vale gente tercera partida mover contra smirtz vamos a ver qué nos lleva del jedi okas vamos a ver qué nos lleva nuestro compañero smirtz y gente ya hemos visto bastantes match up vale hemos visto ese golem hemos visto un golem hemos visto un peca que no está nada mal ya para ir comenzando la jornada no la jornada laboral vamos a tirar esto por aquí y voy a activar mi torre ya directamente con estos cubrequitos que hay aquí pensé que no se me iba a ellos pero sí que se ha girado menos mal porque si no ya me hubiera pegado un tiro gente bueno voy a estar por aquí mi excavadora porque porque creo que nos va a venir bastante guay y aquí voy a hacer la habilidad del bichillo vale porque ahí está porque va a ir directamente para la torre le hacemos que se hace el tronco antes y tiene que defender con otra cosa encima ha gastado la habilidad de la de la reina por lo tanto me viene bastante bien eso sí a menos mal que no me comió ningún golpe en torre porque pensé que me comería algún golpe en torre menos mal que no ha sido así gente menos mal que no ha sido así que podríamos llegar a o cómo podríamos llegar a defender podríamos llegar a defender gente con el mago eléctrico y el bar barril vale porque porque tenemos torre activada por lo tanto los puerquillos pegan un poquito pero tampoco pegan tanto es mucho daño aún así es mucho daño pero es una defensa más o menos estándar no problemas que tenemos gente un mazo complicado es más o muy difícil esto hay que tomárselo con calma y llegar al por dos porque no podemos llegar a hacer todo nuestro combo con este marzo de momento así que como digo siempre 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 intentar llegar al por dos con este tipo de mazo gente aquí vendrá un arquero mágico más que nada para pillar a la reina que era un poquito en braguilla y por lo menos que ya gaste su habilidad si me gasto su habilidad gente para mí es súper bueno vale para mí es súper súper positivo para que simplemente hay que tirar el fantasma vamos a defender bastante bastante bien relativamente bien con lo que tenemos el cañón que no sé por qué no está pegando a la reina que era y la reina que ya vuelve a tener su su habilidad en este caso otra vez ahí está pues no activa por decirlo así increíble lo de la reina que era el mira que la ha nerfeado veces gente y aún así seguimos con el mismo problema que teníamos hasta ahora no es lo que hay chico en lo que vale arquero mágico caer en esta posición a ver si tiran los cuerpos vale no lo va a ser de momento así que nada tiraron por aquí esto vale y aquí sí que voy a hacer ahora mi habilidad con él en este caso el mago eléctrico vale aquí no estamos mal ahí vale aquí simplemente voy a hacer mi cañón con ruedas de hecho voy a tirar mi fantasma gente vamos a traer el fantasmita nos vamos a jugar un poco vale nos vamos a jugar un poquito aquí pero lo voy a hacer chicos lo voy a hacer vamos a tirar esto por aquí perfecto vamos a esperar un poquito voy a tirar por aquí mi tornadito con en este caso el barbaril creo que va a ser bastante buen ardo vale perfecto se ha gastado el tronco así que ahora tiene que ser nuestro momento gente de ir con la habilidad y con todo por aquí vale vamos a esperar un poco porque va a tardar ahí está va a ser eso primero vale perfecto y ahora sí que podemos ir a tirar nuestra en este caso nuestra habilidad ahí se gasta el tronquito bastante bien sinceramente está jugando muy bien está este macha prácticamente es para el 100% así que la verdad que no lo está haciendo bien está haciendo lo que tiene que hacer por decirlo así ok había fallado el cañón así que recuperamos daño no está nada mal vale y aquí compañero empezará ya con su ciclo buen ardo de cosillas vamos a decirlo así vale vale barricado a tirar por aquí en este caso tiraremos nuestro cañoncito gente vamos a tirar por aquí nuestro arquero mágico también vale y ahora ya directamente tiraremos nuestra habilidad ya que ha gastado el compa su vale esto por aquí vamos a tirar ahora el mismo el tronco en la excavadora ya que no tiene ahora lo otro así que nada mal perfecto vamos cuidadito aquí porque puede hacer muchísimo daño aunque bueno ya habrá ciclado el tronco habrá ciclado la de cristiano tiene ya el compañero 90 cosas vale tiraremos aquí un arquero mágico más que nada para hacer un poquito de daño que no estamos mal vale eso es bastante daño no está nada nada mal ese dañito chicos pero bueno ya el compa ya está a hechizos cuidado porque se te está complicando con el arquero mágico compañero se te está complicando muchísimo con el arquerito mágico así que ojito con todo lo que se te viene porque aquí se te puede liar parda gente ahí se le puede dar partísima y está falla el tronco y vamos a ganar la partida remontando se ha complicado al compañero en el en el por dos el que tenía que haber hecho en este macho chico lo que tenía que haber hecho simplemente es ciclar a terremotos ya terremoto tronco terremoto tronco sin tirar puercos ya ganaba la partida lo ha hecho mal y se lo hemos hecho pagar no así que sinceramente me parece como digo un mazo increíblemente bueno gente se los recomiendo muchísimo la verdad que tiene bastantes bueno no tiene bastantes counter tiene algunos counter pero en general es que el mazo va estupenda bien contra todo vale va súper bien súper bien contra casi todo como ven mazos de golem de peca de reina arquera con puercos es un mazo bastante meta así que sinceramente yo que les puedo comentar gente mazo que recomiendo muchísimo el vídeo de hoy chicos va a ser un pelín más corto vale el vídeo va a ser un pelín más corto porque bueno eso tengo que hacer alguna cosilla por ahí pero bueno el vídeo de hoy va a ser un pelín más corto prometo que el de mañana va a estar buenardo no se olviden del de mañana porque va a ser un vídeo épico y chicos eso sí llegamos a las 6758 copas que nos deja el top 7500 del mundo seguiremos subiendo con este mazo como digo para mí el mejor mazo sin ninguna duda para subir copas en clash royale me parece un mazo increíblemente bueno así que la verdad que se los dejo en la descripción para que puedan copiarlo chicos excavadora de duendes caballero dorado mago eléctrico fantasma real cambios que se le pueden realizar al mazo bola de nieve por tornado y tronco por barbaril para tener un poquito más de daño en torre se puede hacer sí que se puede hacer gente pueden poner una bandida también por el caballero dorado se puede hacer si lo recomiendo no sinceramente no el tornado es muy bueno para hacer daño con el arquero mágico cuando no puedes llegar a torre y el caballero dorado para mí es infinitamente mejor que la bandida vale pero bueno eso ya es opinión personal como digo así que chicos espero que les haya gustado el vídeo porque yo me lo he pasado increíblemente bien grabándolo si quieren que haga alguna guía de cómo jugar el mazo alguna cosita porque la verdad que le voy a dar caña con este mazo seguramente en esta este fin de esta mitad fin de la temporada jugaremos prácticamente con este mazo para subir copas en ladder estamos como digo el top 7500 y seguiremos para arriba como la espuma porque hay que llegar a esas 7000 copas sí o sí pues como yo si quieren alguna guía o algo me lo dicen por los comentarios que estaré encantado de poder traérsela y chicos ahora sí voy a dejar el vídeo por aquí como digo disculpen que sea un poquito más corto y pero hay cosillas y cosillas por ahí gente así que nada más gente chicos nada más espero que les haya gustado ya saben si les ha gustado dejen un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos videos un saludo muy muy grande para todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo muy grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo